Y entonces recuerdo que la mitad de mi vida la paso en un pedazo de tierra que también es Cali. La paso allá muy muy lejos en el oriente, la paso en el distrito Agua Blanca. Sopetrán después de quedar a dos horas y media de la capital de Antioquia, Medellín, hoy está a escasos 50 minutos de ella. Recibe hoy el impacto de un megaproyecto, como es la interconexión vial Valle de Aburrar-Río-Cauca. Destacada por ser la gestora del actual símbolo de Colombia, la región de Córdoba ven a ser su capital montería hace 227 años. Esta es atravesada por el río Sinú y llamada así en honor al cacique Mocarí, quien estuvo al mando de esta gran llanura que llevó el nombre de Yatapán. ¡Gracias! 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 ¡Las voces de la universidad! Bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles los mejores apartes de una serie de cuatro documentales realizados durante este año en diversas regiones del país, con el objeto de evidenciar distintos proyectos en los que se reivindica la labor del maestro. Bienvenidos. Soy cuerpo y con él me aproximo al mundo, lo recorro, lo reconozco, lo descubro, me lo apropio. Soy cuerpo, ojos, para mirar mi entorno con sus casas en espera de completar su silueta, con sus calles entre pavimento y polvo, sosteniendo a los niños que se la apropian para jugar. Estos trabajos documentales fueron realizados en colaboración con el programa Implantación de Programas de Investigación y el Instituto Nacional Superior de Pedagogía. La primera línea de investigación fue Participación, Democracia y Gobierno Escolar, de la cual se registró el trabajo Cuerpo y Conflicto. Hemos notado que el cuerpo es, digamos, un eje central de relación con otras personas y también esa relación, pues como cualquier relación puede ser armoniosa, pero puede ser conflictiva. Encontré niños supremamente lindos que hoy estaban en su puesto y al otro día no llegaron y preguntamos dónde está y nos dijeron, la mataron en la puerta de su casa, estaba vendiendo chance. El otro niño lo mataron a la salida del colegio antes del año de llegar aquí. Le dieron unas puñaladas porque tenía problemas con pandillas. Empecé a darme cuenta de que los niños también se asocian y se agrupan, no sólo para respondernos en los salones de clase a nuestras demandas académicas, sino que también se agrupan para elaborar otros lenguajes. La primera observación que yo hice y que sentí profunda fue con sus cuerpos. Entonces, entendí, empecé a mirar a los niños, a conversar con ellos y sentía que ellos si estaban tristes, si estaban desmotivados, si estaban agachados sobre el puesto, sus respuestas eran múltiples, todas como en relación con un tipo de cuerpo que yo no había mirado. Yo conocía el cuerpo artístico, yo conocía el cuerpo alegre, yo conocía el cuerpo expresivo para cantarle a la vida, para traducir textos hermosos, pero yo no conocía un cuerpo que me decía que tenía hambre, que tenía dolor, que tenía enfermedad, que no podía ir a ninguna parte porque no tenía servicio de salud. Soy cuerpo boca, para saborear dulces y cocinados o para sentirla seca en ansiedad de algo. Soy cuerpo nariz, para distinguir entre el aroma fuerte, la fragancia suave y los otros olores que golpean no sólo mi nariz sino mi vida. Soy cuerpo oídos, para escuchar los cánticos de las aves, los ruidos de los buses, las voces altas, las fuertes, las suaves, el grito, el llamado y la canción. Yo creo que el conflicto se da en todas partes, porque ya si llegamos desde la casa a bravos, venimos acá al colegio, hacemos cosas que nos ayuden a explotar lo que tenemos por dentro, si tenemos rabia, resentimiento, entonces lo explotamos en cualquier parte para desahogarnos. Es un cuerpo no solamente que tiene que rendir académicamente, no es solamente un cuerpo que está ahí atento y que tiene que adquirir unos conocimientos, es un cuerpo maltratado, es un cuerpo sufriente, es un cuerpo herido, es un cuerpo que tiene unas experiencias que lo han marcado. El proyecto de cuerpo y conflicto para mí me ha parecido una investigación muy importante porque para nosotros como jóvenes nos ayuda a investigarnos como somos y ayuda a interesar a los profesores porque los profesores sólo se dedican a ver la aula de clase nada más y esto nos da la oportunidad de expresarnos, de saber lo que sentimos y tener un buen libre albergue. La causa está en el fondo, no está en el proceso educativo, sino que está en los problemas que el estudiante trae desde su hogar, las experiencias negativas que ha tenido en su cuerpo, las marcas, las cicatrices tanto externas como internas que lleva adentro y que le impiden de alguna manera estar atento quizás a un proceso educativo que no tiene nada que ver con ellos. Entonces la idea de esta investigación es poder acercarse al mundo real de los estudiantes, poder detectar sus necesidades y poder luego tener un horizonte pedagógico que nos permita a nosotros diseñar estrategias pedagógicas para tratar con esas necesidades. El segundo registro documental correspondió a la línea de investigación, prácticas pedagógicas y diversidad cultural en el cual se profundizó sobre el proyecto Memoria Viva. El primer registro documental correspondió a la línea de investigación, prácticas pedagógicas y diversidades parácticas pedagógicas En primer lugar, venía el mismo gobierno y decía no ustedes los indígenas no tienen derecho a estas tierras. Nada, o sea ellos nos querían sacar todo. Pero, como aquí estaban los grabados, aquí si venía unos antropólogos hicieron una investigación y esto nos ayudó a reafirmar que el territorio sí era de nosotros. Hay un referente muy claro en relación con las carencias y las necesidades y es ahí donde ubica a la comunidad como el sentido y el factor que los llevó a trabajar para poder garantizar condiciones mínimas de existencia. También fueron surgiendo otras necesidades, que es la necesidad de educación, la necesidad de la salud, también es de la parte productiva. Este proceso empezó con nuestra organización CRIC a partir de 1980. Podría decirse que como comunidad trabajan como una sola etnia. Ya en el proceso organizativo y de construcción de un proyecto educativo empieza a pensarse sobre la necesidad de no solamente valorar, sino también de rescatar y visibilizar a través del currículo y las prácticas educativas lo que implica pertenecer a una etnia u otra. Para poder matricular a los niños le preguntaban al papá o a la mamá, bueno, usted es casado, es apostólico, de todo, y si no, no lo dejaban ingresar. Entonces con esa escuela hubo mucha dificultad. Los castigos también eran muy duros. La mayoría hablaban a sayuve, que es la lengua paese de nosotros, pero en la escuela hubo, como yo le decía a alguna compañera, casi que llegara a tortura. Es que si usted habla a sayuve, le metemos una agujita por la lengua. En el año 82 hacen una escuelita que se llamó la escuela bilingüe, y que esa ya era manejada por el Consejo Regional Indígena del Cauca y direccionada por las autoridades tradicionales. Y allí entonces los niños de los comuneros o habitantes que habían en esa época, porque tampoco eran muchos, comienzan a ir a estudiar en la escuela. Y la escuela oficial prácticamente quedó con cinco niños. Estuvo a punto de cerrarse. Pero como la comunidad había trabajado, ellos decían no podemos dejar perder la escuela porque tenemos esfuerzo de nosotros. y se llega a un convenio que debía haber profesores de, digamos, como le domina la comunidad, mestizos y profesores indígenas. La institución fue creada a partir de que se decía que había un currículo propio, pero que había que comunificar esos criterios, sea de currículo, de plan de estudio y el mismo proceso comunitario. Se preguntaba a la gente cómo enseñar para que los mismos niños, para que la misma comunidad sí aprendiera a lo básico, ya sea sumar, restar, multiplicar y dividir, pero cómo también aprendiera a fortalecer nuevamente la lengua materna, a valorar la parte cultural que se había ido perdiendo. Entonces a partir de ahí se comienza a hacer todo un proceso de investigación, de investigación, solamente que ese proceso pues venía oralmente. Porque a través de esa historia es donde venimos impartiendo la educación que queremos, la educación que trazamos para nuestros hijos. Son proyectos más prácticos donde los estudiantes, por ejemplo, tenemos un proyecto que es el de gallinas. Ese proyecto de gallinas ya nos enmarca no solamente gallinas de engorde, sino que es una recuperación de semillas que había anteriormente aquí en esta comunidad, que en la actualidad la comunidad por diferentes razones nos ha perdido. Entonces nosotros hemos comenzado a investigar y todo ese proyecto tiene la parte cultural, tiene la parte histórica, tiene una parte de creencias, unas normas, y a partir de allí es que nosotros hemos, y allí ellos juegan un papel importante en la investigación. La comunidad aquí viene, véndame huevos, nosotros no le vendemos, sino que le decimos lleven, si revientan 10 nos traen 3, el resto queda para ustedes, o sea para que vayan haciendo ya la semilla. Fuera de eso también tiene toda una parte cultural, o sea desde la cosmovisión, la pluma negra sirve para tal cosa, el ala sirve para otra clase de enfermedad, la misma sangre es para otra clase de enfermedad, entonces ese fue el objetivo. Y también de que los muchachos se vayan motivando en las casas que comiencen a tener sus animales. Vamos a hacer unas composteras avícolas, o sea que es eso, o sea hacemos un cuadro, lo encerramos, echamos hojarasca, luego más encima otro poco de tierra, luego más encima hoja, otra tierra, y las gallinas, ¿para qué? Con el fin de que ellas mismas se vayan alimentando, ellas agarran a escarbar, a escarbar, lo van revolviendo, se va descomponiendo y sale ya el abono orgánico, tiene doble fin, abono orgánico y la misma es autoalimentación de ellas, porque ahí comienzan a criar lombrices, mojorritos, de todo. Nuestro espíritu NASA nos acompaña con la certeza que seremos la continuidad de la vida de nuestra lucha y de nuestra existencia como pueblo. Pues, en el tercer trabajo de investigación correspondió a la línea de investigación Recepción de Políticas Públicas en el Ámbito Regional, el cual enfatizó en el proyecto Políticas Educativas, Formación de Maestro y Prácticas Pedagógicas, un estudio del caso de la Escuela Normal Superior Santa Teresita de Sopetrán, en Antioquia. Música Tenemos desde leyes hasta decretos y resoluciones que uno podría decir que semanal o mensualmente están expidiendo el Estado como tal, que en un momento dado alteran la vida institucional y alteran la vida del maestro. Las políticas educativas son trazadas por unas personas que están en unas oficinas pensando en qué hacer, pero no trabajan desde el hacer. Es muy diferente lo que se da en una política educativa a lo que hay que trabajar. Debido a esas políticas, profesor es cualquiera, es profesor ya sin ninguna formación pedagógica. Eso es un irrespeto para una persona que ha estudiado, se viene cualificando en una normal, pasa un ciclo complementario y no pasa una prueba, porque la prueba está apuntando más a la parte enciclopédica, no a la competencia mía como tal. Música Las normales deben tener una autonomía que vaya desde la libertad de método, o lo que se llama libertad de currículo, de que puedan construir su propio currículo hasta que puedan decidir sobre su ser pedagógico. Puedan, por ejemplo, escribir sus propios textos, escribir sus propios libros, pero puedan también tener sobre quiénes llegan a la normal, qué tipo de profesorado. Entonces, tiene que ser una autonomía, digamos, en lo pedagógico, en lo científico y en lo que diríamos estrictamente administrativo. Nuestros estudiantes, cuando van a las pruebas para vinculación del maisterio, no están pasando, en su mayoría no, de pronto dos, tres, cuatro, muy poquitos los que están pasando. No le preguntan lo que debe hacer el docente, cuál es el papel del docente, están preguntando problemas de matemática, lógica, de comprensión lectora, u otras cosas que no tienen que ver con el papel del docente. Allá vamos a la prueba y todo es totalmente diferente, y qué competencias, y no vemos las competencias nuestras. Nada de pedagogía, nada de lo que vemos aquí en el énfasis. Entonces, ¿qué hacemos? Ellos se están desmotivando. Así los maestros piensan que de pronto el alumno debe repetir, la ley no lo va a permitir. Porque si repetirían por ahí cinco o diez estudiantes, sería obviamente muchos gastos para la nación. Entonces la educación va a estar encaminada simplemente a alguien mediocre, a alguien que va a depender de otro. Actitud política que ha sido muy bien asumida también por los padres de familia, porque cuando se les hace el llamado frente al rendimiento del niño, entonces la respuesta es, de todas maneras lo tienen que pasar, porque es una ley. Y el Estado los obliga a ustedes a pasarlos, entonces no hay ningún problema. Es posible que la normal pueda... ... Música Como en cien años de soledad aparece Macondo y en él la historia de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán quienes construyeron ese mundo imaginario mundo que estuvo cargado de sueños, de inventos, de deseos, de pasiones pero también de una inmensa soledad que los acompañó por años y a la cual no pudieron escapar. Un día en Macondo llegó la peste del insomnio. Soñaron despiertos en un estado de alucinada lucidez donde no solo veían las imágenes de sus propios sueños sino que también veían las imágenes soñadas por otros. También en ese Macondo como consecuencia del insomnio llegó el olvido. Se perdió la memoria y por ello José Arcadio marcó con un hisopo entintado uno por uno los objetos de su casa. Mesa, silla, reloj, gallina. Y continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentánea, capturada por las palabras. Hoy el maestro a través de su accionar en la escuela trata de reinventar su práctica para huir de la soledad y del encierro al cual he estado sometido. Y para ello, olvida lo aprendido. Deconstruye su saber pedagógico. Pero en ese deconstruir, marca con rótulos lo significativo de su quehacer y lo significativo de otros. Confronta lo que soñaron otros para atraerlo y articularlo a su realidad. Sueña con una realidad en la que ya no hace parte de la tierra del olvido. Gracias a que tiene un saber, un saber recontextualizado y resignificado que le permite interlocutar con el otro, salir del mutismo, ser reconocido y en ese reconocimiento toman fuerza sus palabras, sus prácticas, sus deseos e ilusiones. El cuarto registro documental correspondió a la línea de investigación, pedagogía y saberes específicos de la escuela, el cual profundizó en el tema construcción de conocimientos sobre las competencias ciudadanas para el desarrollo de las ciencias sociales. No, 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 pero vamos a la, vamos a la, vamos a la, vamos a la esa, rápido. Uy, a quien le puse la cadena. El colegio, esto que era unos gamalotales, unos montes de puro, una hierba. Entonces ahí venían y los ladrones venían y metían, tiraban lo que robaban y en la noche venían, sacaban y, mejor digo, es un escondedero. Daban clases en casas, en las terrazas de las casas que facilitaban para que los niños se educaran y posteriormente se hicieron unos ranchos en este sector. Eran cuatro salones y uno caminaba en bloques aquí. Cada quien tenía que traer su sillita en la cabeza para poder dar las clases. Cuando llovía se inundaba el colegio, las jornadas académicas se suspendían y era como que una situación diferente, pero la gente venía con ganas de estudiar. Había mucha violencia aquí adentro de la institución. Los niños armados, los niños con cuchillos, con navajas, demasiada violencia dentro de la institución y también droga dentro de la institución. Uno estaba en clase, de pronto la policía correteando a los vendedores de bazuco y ahí mismo la clase se terminaba, los alumnos corriendo, la policía. Nos dedicamos a identificar a esos jóvenes y hacer un proceso con ellos, trabajar con ellos. No en la parte de la represión, sino en la parte educativa. Invitábamos a los papás, padres, madres, hermanos y hacíamos charlas con ellos. Los diarios locales registran constantemente una cruda realidad violenta que no solo aquí en el barrio se origina. Toda la región es víctima, es protagonista de todo lo que se publica. Abusos a menores producidos por sus padres, maltratos físicos a la mujer, como también de mujeres a hombres, muertes violentas, injusticias que terminan en tragedias, agresión entre familiares, vecinos. Algo tan cotidiano en un país como Colombia y también en el mundo entero. Paridose, hijo, y los aborto, y estoy bien. Aquí se veía mucho eso que uno dice madre solterismo, las madres solteras, mucha prostitución. Ellos lo ven como normal, o sea, normal. De que ellos le griten a un niño, que le digan, maldito, me tienes la vida aburrida, yo no sé para qué naciste. Entonces, eres un... eso para ellos no, ¿no? Así es que se trata una persona. O sea, eso no es maltrato. A veces discuten mi mamá y mi papá, pero nunca se han peleado tantos segundos. Y mi familia ha pasado por muchas cosas, desde que mataron a mi hermano. Todo se ha ido al suelo, porque a mi papá, cuando iba a trabajar, que mi hermano estaba vivo, le iba bien. Pero ahora que mi hermano está muerto, le va a mi familia mal. Hacemos talleres, charlas. La gente se ha educado más, la gente tiene más ganas de trabajar, más ganas de educarse, porque han visto que la mejor forma de superarse es educarse. Hemos ido contrarrestando esa agresividad hasta llegar actualmente que los niños de esta institución educativa no portan armas blancas y el recreo era un recreo bastante conflictivo y le preocupaba a uno cuando llegaba el momento, porque se formaban al instante muchas peleas que los niños las dirimían, eran sacando y dándose con las armas blancas y eso hoy en día realmente no lo observamos, ha desaparecido. La violencia no es el mal que se radica. Los seres vivos somos violentos por naturaleza. También impulsados por las acciones de los que solo piensan en su propia satisfacción a costa de nuestro esfuerzo, de nuestros derechos. Cuando no tenemos educación, un trabajo digno, un techo. Cuando somos vistos como ajenos y juzgados por nuestra apariencia. Cuando pasamos la noche y el día sin comer no precisamente porque estemos siguiendo una dieta. Simple y sencillamente porque el hambre ya ha tomado ventaja y no se vislumbra una solución a largo plazo. Esa sensación es mucho más violenta. Más que las marcas que puede dejar un cuchillo empuñado en la mano de otro con las mismas necesidades. Esto pues ha mermado, no de un todo, no podemos decir de un todo porque este es un problema social. Este es un problema social y que nos compete a toda la comunidad, no solamente al rector, a los docentes. La comunidad pues ha colaborado acercándose como un poquito más a la escuela, a los profesores, buscando ayuda, buscando orientación. La forma de suprimir y de hacerle contra la violencia es tratar de brindarle espacios a las juventudes que son las que más se han visto metidas en el cuento de la violencia. Es tratar de generarle espacios donde ellos se eduquen. De pronto se acabó la violencia física, esa de machete, del arma. Pero la violencia, o sea, lo que yo veo que hay en los hogares, es violencia. Hay una violencia verbal grande, hay bastante violencia física. Si mientras el padre no orienta, no ayuda a su niño en la casa, ¿qué puede hacer el maestro? Que el niño que no respeta a sus papás, no respeta al maestro. El cuchillo no es el objeto violento, es solamente el instrumento, el pretexto, la representación física de toda esa agresividad reprimida y provocada por nosotros mismos. Esa agresividad que se propone sea resignificada y canalizada en busca de no autodestruirnos. Bien se dice que una sociedad lista para la paz es una sociedad ya madura en el conflicto. El día de hoy quisimos mostrarles una parte de la gran variedad de historias y testimonios recogidos en una serie de trabajos documentales realizados en diferentes puntos de nuestra geografía. Gracias a esto pudimos reflexionar acerca de la labor de los docentes y la forma en la que los estudiantes se apropian de los conocimientos adquiridos en la escuela. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!